El lenguaje a veces es un tanto directo, ¿no? Después de un periodo como el de la historia, que yo también trabajé como escritor, y ahora hemos comenzado un segundo periodo, y lo que me llama la atención es que nuevamente se nos esté calificando como editorial de vanguardia por hacer más bien algo que no es tanto de vanguardia, que es volver a los orígenes de la labor editorial, ¿no? Un tiempo para acá, aquellas editoriales grandes e importantes que nos formaron como lectores, como escritores, como editores, en el caso de nosotros, que practicaban en ese entonces lo que eran los libros de entrevistas, o lo que eran las autologías, lo que tenían sus colecciones de cuadernos, incluso había editoriales que tenían estos formatos como de cuadernos, como era premia editora de la ciudad de Puebla, y que se volvieron entrañables por el aspecto que tenían como objeto, pero también por sus contenidos, ¿no? O sea, en el caso de premia, yo recuerdo que pues desde autores góticos, todos los románticos, surrealistas, Guido, Oro, Vallejo, ¿no? Entonces, era una delicia como editorial. Y bueno, que de siempre me caldo, pues, hacer el volador, o con algunas otras, como las colecciones que sacó Julio Cortázar en el último round, en esos formatos especiales, y que dentro el contenido era misceláneo, ¿no? Toda esa riqueza empezó a desaparecer en el momento en que esas editoriales fueron absorbidas por consorcios internacionales, y fueron sustituidos todo esto que nosotros llamamos géneros editoriales, fueron sustituidos por remedios como es la novela histórica, la novela biográfica, ¿no? Que además se van presentando por ciclos, ahora pues la novela del narco, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos a revisar en los últimos años cuántos libros de entrevistas han salido, no solo en nuestro país, pero bueno, en nuestro país nos interesaría un poco más, es alarmante que no, el ver que no ha habido casi ninguna, ¿no? Entonces, bueno, nosotros curiosamente, sin darnos cuenta, estamos retomando esos géneros, ¿no? O sea, a mí me extraña mucho que la riqueza que nos puede dar un género como la antología, que puede ser tratada desde muy diversos sentidos, ya sea por salir, por región, por época, por género, el interáneo y demás, haya desaparecido, ¿no? O sea, las antologías nos dan la gran ventaja de mostrarnos un catálogo amplio de escritores en un solo libro, de manera que nosotros podamos ir reconociendo a aquellos con los que hacemos clic y poder ahondar poco a poco en sus obras, ¿no? Habrá algunos que de plano no nos interesen y yo creo que las antologías tienen esa virtud. Entonces, de esa manera, nosotros hemos retomado la cuestión del cuaderno, por ejemplo, con estos dos libros, uno es Apuntes de un escritor malo, escrito por Mauricio Vares, entonces tiene toda la idea de aparentar ser un cuaderno, incluso la tipografía simula la letra manuscrita, trae dibujitos como los que haría cualquiera de nosotros en su cuaderno, entonces está armando notas de algo. Está este otro que es Gasolina que acaba de salir, se acerca más a la noción de cuaderno que nosotros queríamos, porque es un solo relato largo, en sí son unas 30 cuartillas, una cosa así, 30 y tantas, y en vez de esperar a que Daniela escriba otras 120 cuartillas, quién sabe cómo y quién sabe cuándo, decidimos que este relato, que es lo suficientemente divertido, que además tiene una persecución en lancha muy exigente, pudiese ser una unidad chiquita, bonita, de fácil transporte, incluso hasta para robarse es fácil, y de un precio accesible. También este año publicamos 21, es un trabajo de 5 años de un escritor de nombre Oscar Alarcón, de la ciudad de Puebla, durante 5 años estuvo persiguiendo a escritores desde Fernando del Paso y Carlos Fuentes, hasta compañeros suyos de la facultad que estudiaron poner letras en Puebla, como Rodrigo Durana o Cartas, y pasando por Oscar de la Borbolla, por Leonardo de la Cajandra, Javier Velasco, Juan Villoro, Chimal, y a mí lo que me gusta en el caso de Oscar es esa sinceridad para decir, ¿sabes qué? Lo que a mí me interesa, el criterio de selección de todos estos escritores es que son gente que a mí me incluyó y me marcó. O sea, no hay una argumentación teórica en base, cuando en el fondo normalmente suelen ser ese tipo de argumentos los que predominan en la economía. Nuevamente, lo que es interesante en este libro es que además de hablar un poco de lo que es la actividad literaria y la actividad escritural en sí, Oscar termina por preguntar cuestiones relacionadas con política, relacionadas con la visión generacional que ahora impera en el país, algo así como querer estratificar la literatura y la creación literaria como la sub-22, la sub-20, la sub-17, que ahora viene la generación de los 70, de ahora, del 72 al 74, cuando realmente lo que nos debería estar preocupando es encontrar literatura valiosa, sea escrita por quien sea. Me gusta mucho también que en el caso de Villoro, pues él se enfoca a entrevistarlo no como escritor, sino como aficionado al fútbol, por ejemplo. Me gusta que también les da la libertad a los autores, como Oscar de la Borgolla, en un momento dado decir, yo no quiero hablar de literatura, yo llevo 10 años estudiando matemáticas, 10 años escribiendo sobre matemáticas, si quieres, practicamos sobre matemáticas, entonces la entrevista gira en torno a problemas filosóficos y matemáticos, algunos muy complicados ciertamente, pero bueno, ¿y a Leonardo Ajandra? ¿y a Leonardo Ajandra qué le pregunto? Bueno, con Leonardo lo que sucede es que es una, ¿por qué le pusimos 21? Porque son 20 escritores, pero lo que es interesante en el caso de Oscar, le añade lo que hubo alrededor de la entrevista y en el caso de Ajandra hay un dato curioso que cuando él se va a presentar a Puebla, mi amigo va con el afán de entrevistarlo al terminar la presentación y resulta que como no hay gente, no llega nadie a la presentación, entonces le dicen que suba y que platique con él y le abren el micrófono y entonces hace la entrevista abierta y en una librería, lo mismo sucedió con Tywin, nada más que eso en el DF, entonces la entrevista va improvisando un poquito a partir de esa situación, digo, a lo mejor mi amigo tenía una entrevista más preparada como tal, pero al momento de tener que ser pública pues tiene que ya meterse a otros asuntos, entonces habla prácticamente sobre su obra, él se autonombra el mejor conocedor de las culturas española y mexicana pues que ha vivido de los cinco años en cada país, no me salen las cuentas porque si no tendría 50 años de edad, pero bueno, ok, entonces eso es, repito, lo que me parece valioso de este libro, el poder rescatar el género de la entrevista periodística que va más allá de aquella entrevista que se da en los suplementos, que suele ser de unas 4 o 5 cuartillas, que hay entrevistas de esa longitud como también las hay de 17 o 18 cuartillas, y el proyecto que a mí me parece más interesante y más valioso en términos editoriales personalmente es este que se llama La 2B, es una antología que trata de rescatar ambas cosas, o sea la antología y el cuento por tal, a mí me extraña muchísimo que si tú como escritor obviamente empiezas a escribir cuentos y como colaborador en las primeras revistas y suplementos generalmente escribes cuentos, ahora las editoriales te pidan una novela como primera obra, entonces hay un malentendido que tiene que ver con esto que platicábamos hace un ratito de los consorcios que se han apoderado de las editoriales que alguna vez fueron grandes y importantes en nuestras vidas, uno de esos lineamientos es que tú como escritor ya llegues digamos formado, no hay esta labor de acompañamiento por la que pasaron todos los grandes escritores, sabemos que un gran número de escritores comenzaron escribiendo y publicando cuentos antes de pasar a la novela, una historia de, digamos, García Márquez, o de muchos más, entonces eso que era una especie de labor formativa se ha hecho a un lado en pos de tener escritores supuestamente ya hechos y que se lancen con una novela, ¿no? Entonces la 2B rescata el cuento como género, rescata la antología como género editorial y tiene la ventaja y la aportación de que todos aquellos autores que nosotros seleccionamos están divididos en un tomo de hombres y un tomo de mujeres, porque las colaboraciones que llegaron de mujeres fueron francamente muy impactantes, muy interesantes, en realidad iba a ser un solo tomo y gracias a eso porque se dividió en dos, eso a su vez nos dio la oportunidad de poder presentarlo después como paquete haciendo este empaque con discos de vinil de verdad, pues, no más que los cortamos y los armamos y que este solamente se pueda conseguir con nosotros. El proyecto no nada más queda ahí, lo que es interesante es que todos aquellos autores que en algún momento tengan un jale, digamos, con el público, que tengan más obra creada y que estén interesados en colaborar con nosotros están en posibilidades de tener un libro individual en años subsecuentes, ¿no? Tal es el caso de Daniel Espartaco que apareció en esta edición que es de 2011, en 2012 ya tiene este libro, será el mismo caso de Rafa Saavedra y de Elma Correa, de Mexicalia, que hay unas pasadas suyas, que estaremos sacando su libro en el segundo semestre de este año, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por mi parte es todo, más o menos, es un panorama de lo que es esta segunda etapa del editorial con los principales componentes. Solo me quedaría agregar que otro de los puntos que queremos retomar es el libro conmemorativo, ¿no? O sea, esta cuestión de desenterrar libros que por lo que se platicaba en la mesa anterior aquí hace unos momentos, la precariedad con la que a veces tenemos que trabajar en nuestras primeras obras ha hecho que libros como Esto no es una salida, postparteo de su odio de Rafa Saavedra que se vende en el 95 con un tinaje de 300 ejemplares que se agotaron en tres meses no haya vuelto a ver la luz desde entonces, ¿no? Entonces queremos sacar una edición conmemorativa de él con una sección especial que tenga fotos, que traiga algo de memorabilia, algo de material que se generó en aquel entonces como notas periodísticas y demás, fotografías, fanzines fotocopiados y demás que den cuenta de cuál fue el momento en el que salió esa obra a la luz, ¿no? Ese será el primero, ese es el que sacaremos este año y creemos que con ir sacando uno por año tendremos más que suficiente y creo que, bueno, por mi parte es todo y ya podríamos platicar si hubo estado aquí en algo. Gracias. Gracias, don Vicio. A continuación, la participación de Jesús Ramón Arrojas que nació en Chihuahua, es fundador de la cartonera Becheia, es autor del plaquete Polora y aparece en la antología de Novísimo Poesía Mexicana, editada por la Fundación para la Reca Mexicana, su libro La tos del Capitán Spaventa está próximo a publicarse en la Universidad Autónoma de Metropolitana en la Ciudad de México. Hola, pues, no sé, para mí es como bien chido tener al micro que enseguida, porque uno como editorial, así de que amamos los libros en nuestra casa, tener como al más grande exponente de la edición alternativa de las editoriales independientes, es como algo bien suave. Para hablar de Becheia tenemos que hablar del movimiento cartonero rápidamente. La editorial cartonera surgió en los años 70's en Chile y en Argentina, cuando en toda la época de la dictadura el gobierno no permitía la lectura de ciertos libros y se desaparecían y los mismos jóvenes reeditaban estos libros y los hacían con materiales muy humildes. Lo curioso del caso es que ese movimiento se mantuvo como muy hermético en toda Sudamérica y lentamente fue subiendo hasta México. En México aproximadamente hay unas 35, 40 cartoneras. Hay cartoneras que ya tienen una voz incluso mundial. Estamos hablando de la cartonera 2012 de la Ciudad de México, que la dirige Jackson Belkin. Está la cartonera Kodama, que si no me equivoco es de Tijuana, que tienen libros muy, muy, muy bonitos. Y en España está la cartonera ultramarina. El movimiento cartonero puede tener muchas filosofías distintas. Hay desde cartoneras que únicamente se especializan en publicar reos, por ejemplo, o que buscan a muchachitas de la periferia y les dicen, te vamos a hacer tu libro. En el caso de la cartonera Baccheia, que surgió en Chihuahua, surgió en Chihuahua de una manera muy peculiar. El año pasado tuve la oportunidad de recibir de la Fundación para los Dietos Mexicanos un viaje y conocer a mucha gente. Y entre otros dos becarios, estaba un poeta del D.F. y me dice, oye, ¿sabes qué es una cartonera? No, no sé qué es una cartonera, soy de Chihuahua, no te olvides con algo. Y me dice, bueno, la cartonera es esto. Ah, perfecto, le quieres acoplar para un alcimón. Regreso a Chihuahua, hay un compañero de la universidad, me dice, entre en contacto con una cartonera. Ahora, son de Colombia, quieren hacer un intercambio de autores, todo fino, ¿no? No, ahora le puedes ir. Me dijo, ¿quieres empezar una tica? Va, sale. Pasaron muchos meses, no hacemos nada, no hacemos nada. Yo tenía una novia que escapó de Chihuahua y se fue a ir al D.F. Y yo hice un plaquete, un plaquete de pólvora, con el único fin de conseguir dinero para ir a buscarlo. Y mi amigo me ayudó porque él sabía cosas de edición y así me dijo, oye, muy bien, ¿quieres que lo pongamos bajo el sello de Bachella? Bueno, y se empezó a vender, se empezó a vender mucho, de pronto teníamos mucho dinero, no sabemos qué hacer y empezamos a sacar más plaquettes. Ahorita, Bachella tiene cuatro plaquettes y un libro publicado, G.U. levanta la mano. G.U. es el primer autor ya con un libro como tal que publicamos, ahorita vamos a pasar a eso. Pero, les voy a hablar más o menos de los plaquettes, ya les conté la historia de mi plaquete, que es pólvora, los estoy vendiendo a 10 pesos porque ya no tengo que pistear. Posteriormente, otro amigo de Chihuahua se nos acopuló, Arturo lo era, y dijo, quiero que me saquen un plaquette, va, los poemas de aquí de Arturo son poemas que él tallereó en un taller con Enrique Servil, un poeta de Chihuahua, y con Daniel Espartano, que es un paisano. hizo la compilación, sacamos el plaquette, se empezó a vender mucho. Para el tercer plaquette queríamos hacer algo totalmente distinto, descartamos la posibilidad de un plaquette como de narrativa, ¿por qué? Porque iba a exigir más dinero y nos iba a quitar más tiempo. Estamos hablando de que nosotros no entrábamos a clases, llegábamos a la universidad, usábamos las computadoras de la universidad, y los profesores nada más pasando, ¿qué están haciendo? Y realmente se invierten mucho tiempo, más cuando no hay muchos conocimientos sobre edición, ¿no? El tercero, se me ocurrió la idea, algunos días les estaba platicando ahorita, me acuerdo, en los años 80's había un artista plástico, el cabacho, Joe Grayner, que se aventó un libro curiosísimo, muy muy raro, ahorita lo trae sexto piso ese libro, el libro se llama I Remember, y la traducción está en sexto piso, me acuerdo. Lo que consiste, el librito de Joe Grayner son 140 páginas, pero todos son párrafos que empiezan con mi acuerdo, y son puros recuerdos de él, es autobiográfico, pero van desde la cosa más infantil, o hasta más cabrona, más impresionante, más profunda, triste, estupidez, y todo el conglomerado del libro, pues va desde un reflejo de lo que era el Estados Unidos de ese momento, de él como autor, etcétera, y se me ocurrió, vamos a hacer con mi acuerdo, pero no nada más de un autor, vamos a agarrar a cinco escritores de Chihuahua, órale, dame cuatro cuartillas de tu recuerdo, los juntamos, y no hay una idea de cuál es el recuerdo de cada quien, bueno, menos que los conozcan, pero es el plaquete como que más éxito tuvo y se nos vendió muchísimo, también está a la venta, y Margo, este, bueno, esto fue como un orgullo, ¿y quién de aquí nadie, no hay nadie aquí de Tijuana? Bueno, nosotros sabíamos que en Tijuana hay como una leyenda así súper rara, ¿no?, del Margo, nunca he ido a Tijuana, pero me da mucha curiosidad, está la leyenda del Margo, que nos platicaron que es un libro súper mítico, así que todos dicen que lo tienen, pero todos dicen que no es cierto, y que es un libro súper curioso, entonces, nada, sobre el Margo de Tijuana, y el año pasado fue un congreso a Querétaro y unos compañeros de Ciudad Juárez me dijeron, ¿sabes qué? tenemos el Margo, y no, hombre, pues es como tener la tricuerza en el celular, y nos dijeron, ah, no, no, si tienes el Margo, y nos dijeron, tenemos el Margo y te lo queremos pasar para que lo editen en un plaquete, y no, será como el santo real tener eso, ¿no? Y nosotros esperamos que nos fueran a llevar un librito y nos llevaron un manuscrito, lo que vi antes es que ese manuscrito estaba lleno de dibujos, estaba lleno de cosas raras, estaba súper crítico hacia las mujeres, y empezamos a investigar más sobre esta leyenda y les preguntamos a Raúl y a Omar, oye, ¿cómo consiguieron este libro? En un Kichibazar nos lo encontramos y una señora nos lo metió, a ese Amar, a lo mejor y no, se viene hablando desde los 70's de este libro, también lo traemos, viene como un pequeño prologuito en donde explicamos más o menos la historia y es el último que nos queda, todos, todos, hicimos 150 y volaron, entonces ahorita para que, si me dan 5 pesos y un cigarro, se pone. Entonces, con el éxito de los placeres dijimos, bueno, ya tenemos que dar un paso más, ya teníamos contactos con Podama, con Santa Muerte, con 2012, con las grandes, grandes cartoneras que realmente tienen una apertura y nos ayudaron, nos echaron la mano de una manera bien chida y dijimos, ya, hay que sacar un libro. Yo pensé inmediatamente en Jehu y hablé con Jehu, también él dispuesto al 100%, me pasó sus poemas y empezamos a trabajar. Hacer un libro, hacer un placent es muy distinto, hacer un libro con cartón, mis manos ya no volvieron a ser las mismas, tenía más llagas con estigmatizados, era horrible, eran jornadas muy largas de trabajo y absolutamente todo es trabajo manual. Esto es lo importante como del movimiento cartonero que se regresa el valor del libro como jefe. Y hay muchas cartoneras que sacan tirajes de 20 libros y que los 20 libros del mismo autor son portadas distintas. Como nosotros no teníamos ni el dinero ni el tiempo para hacer eso, dijimos, bueno, vamos a sacar 85 libros de Jehu. Esos 85 libros por lo menos queremos que tengan tres portadas. Hablamos con un artista plástico de Chicago que está en Luma, con José Elias Calvillo y le dijimos, José Elias, te vamos a pasar este poemario, ni siquiera le dijimos, no, nos ayudas. Dije, José Elias, te va a pasar este poemario, hazme seis dibujos de lo que entiendas de un poemario. Ahora, a la semana me los tenía, te vamos a poner en la portada un libro, Y lo chido de todo esto es que tanto como Jehu como José Elias entendieron que a estas alturas, aunque nos está yendo muy bien en Chihuahua y en Juárez, a estas alturas todavía no puede haber como una recuperación, ¿no? Bueno, a lo mejor Jehu si quiere y me odia, pero a estas alturas no se puede, porque ningún barro que cae nos lo pisteamos, nos vamos de pachanga, ¿no? Todo el barro que cae lo guardamos porque ya estamos próximos a sacar otros dos libros, desafortunadamente ahorita le traje dos libros a Jehu porque era su hijo bastardo, no lo conocían, le traje dos libros, no tuve la oportunidad de traerme, pero en nuestro blog, porque si compran el plaquet, ahí va a estar la edición, están todas nuestras publicaciones en digital, ¿por qué? Porque les decimos a nosotros no nos importa el dinero, nos importa dar a conocer y no solo escritores o artistas chinovences, es como una tontería, de cualquier lado, sacamos una convocatoria de publicación, ya tenemos un ganador, fue sorprendente la cantidad de trabajos que recibimos, recibimos cerca de 85 trabajos y para una cartonera que apenas está empezando, es como que bien, bien macizo, entonces ya tenemos un ganador, no les puedo decir quién es porque me cuelga, pero está próximo a salir ese libro y también haremos una antología de poesía del norte, eso va a ser como por invitación, entonces, estos bachilleriales, recuerdo, está en la página de internet, pueden leer los libros ahí en el programa lo hizo, no se consigan, y estén pendientes, vamos a sacar más convocatorias, en la página están las fotos de los libros, cómo se ven los libros, vamos a estar en la Feria del Libro del Zócalo, en el DF, estuvimos en la Feria del Libro del Palacio de Minería, bueno, ahí Jackskin nos dio un espacio, donde está, bueno, estuvimos en muchas partes de Chihuahua, y pues la verdad, sí nos estamos moviendo como muy bien, espero que aquí en Sonora nos podamos, voy a dejar toda la carga de plaquets, y pues sí, gracias. Aplausos 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 ¿Cómo faltó el tercero participante? ¿Alguien es Carlos Camillón? No, ¿no? Ok, es que hay tiempo, ¿no?, para hacernos algún comentario, alguna pregunta. ¿Alguien? A ver si hay otro, voy yo primero, va. Pues, bueno que nada, me da mucho gusto, ¿no?, cuando hay gente que trabaja en manera independiente a nivel de la historia, porque a veces quedamos únicamente donde escribo y donde se dedica, y no solo, porque también es muy difícil, cuando uno escribe, sobre todo, hace el pedazo, trabaja el libro para buscar a otro, pero no, necesidades y totalmente identificado y tal, pudimos aquí observaríamos algo de eso para crear proyectos unitarios, necesidades y unitarios, ¿no?, y una idea en el ámbito. Y desde la perspectiva de una editorial de la historia, ¿cómo, en caso de problemas has encontrado para la distribución de los libros? Bueno, este, de hecho, ese fue uno de los motivos por los que tronamos en la primera etapa, en el 2004, porque habíamos menos editoriales, aquí me gustaría también hablaros un poquito de historia, porque efectivamente a mí también me da gusto estar en esas así, porque ese también es nuestro origen, nosotros nunca trabajamos tanto con fotocope, con todo así, porque yo comencé a trabajar en editoriales desde muy joven, entonces aprendí el proceso editorial muy joven, entonces cuando viene el auge de los fanzines, pues yo realmente ya sabía que incluso puede llegar a ser más costoso que hacer un tiraje de mil ejemplares de un libro, ¿no? Entonces yo decía, pues si no tengo lana, pero junto un poquito más, en vez de tener cien o cincuenta fotocopias, puedo tener mil libros, ¿no? Mil cuadernitos, mil paquetitas así, este, y la diferencia pues sí puede ser notable, ¿no? Entonces, pero realmente nuestro origen es el mismo, o sea, de la misma manera que te lo comenta todo este trabajo de los, de los, de los cositas y demás, las hacemos nosotros mismos, o sea, nosotros mismos las ponemos, ¿no? Somos el director y el maquilador y el consejero y el mensajero y etcétera, etcétera. El empaque este con los viniles también se hace, lo hace mi mujer y mi sobrino, ¿no? Entonces, bueno, se manda a cortar y ellos lo ensamblan, ¿no? Entonces, este, y tiene que ser muy preciso para que, para que, entre los libros, ¿no? Entonces, este, cuando hay todo este, este, este trabajo detrás, nosotros habríamos querido en aquel entonces que hubiese más editoriales involucradas y que hubiese más gente interesada en distribuir y demás y por eso tronamos, o sea, nos quedamos sin distribuidor y con tirajes completos ahí en la bodega. entonces, lo que nosotros empezamos a darnos cuenta por ahí del 2008, 2007 quizá, es que empezaba a haber un nuevo auge de editoriales independientes muy distintas, ya no todas eran necesariamente contestatarias o, pues sí, pulquetas, sino que algunos eran simplemente editoriales que querían sacar cierto tipo de material, incluso hasta material infantil, pero no querían pasar por estos procesos, ¿no? este, comerciales pues sí, básicamente de comercialización y de vender tu producto al mejor costor, ¿no? Y empiezan a suplir también las distribuidoras, empiezan a suplir distribuidores que se dan cuenta de que hay ese material circulando, algunas de estas mismas editoriales distribuyen, ¿no? su material y el de algunas otras, entonces nos damos cuenta que era cuestión de volver a empezar y que distribuidor iba a encontrar si no fuera en un lado o en otro y es por eso que ahora es fácil encontrar nuestro material en este por ejemplo lo aceptaron en Zambor, ¿no? Entonces eso pues es una chimonería porque pues hay muchos lugares del país donde no hay librerías, lo único que hay es Zambor, ¿no? Entonces, las demás están en librerías en todo el país y este, y también tratamos de movernos mucho con ferias, ¿no? Entonces, pues entre más podamos llegar a gente pues mejor, ¿no? Entonces, ahora sí hay, yo sí creo que hay y sí es importante que las editoriales que tengan pues arriba de 500 ejemplares, digamos, arriba de 500 ejemplares traten de buscar ese tipo de distribuidores. que no hay en Zambor, en Zambor, es una ciudad donde no hay librerías ni nada, yo escribo, he, he sabido de las convocatorias, por ejemplo, del Instituto de Norte de Cultura o de los municipios o de los municipios que apoyaban en el Instituto otorgan ciertos apoyos para proyectos de edición, pero es una mayoría chiquita donde es una mafia de personas que todos los años reciben los mismos. Entonces, para uno para contactarse ahora afortunadamente está el internet, en este caso con usted para hablar de costos, cómo se edite, todo eso, ya que es difícil acceder a recursos para poder editar algo tuyo a través de esos proyectos. ¿Cómo podría hacerlo, contactar? Nosotros tenemos una página en internet, también estamos en Facebook y pues sí, la cuestión es intentar sacar el material. Finalmente, si alguien gana un premio, por ejemplo, que es también de lo que se queja la mayoría de la gente que colabora en la 2B, es que ganan un premio y a veces no incluye la publicación de la obra. Si la incluye, sale una edición que normalmente echa mal hecha o echa un poco como de mala gana y que solo se distribuye a nivel regional o en espacios que realmente nada más son cosas un poquito para pararse el cuello, más que realmente un interés por difundir la obra. Lo que algunas editoriales hemos encontrado y lo que algunos autores también han encontrado es que se pueda proponer en esos casos de cuando hay un ganador y hay una mención en modifica, etcétera, tratar de que se haga una coedición y que entonces sea el Estado que imponga la lana y el trabajo editorial lo haga otra editorial que sí está interesada en que tenga un mejor aspecto y que se distribuya porque yo digo si yo voy a gastar y voy a invertir mi tiempo y mi lana en algo pues quiero que quede bonito y que se venga lo más rápido posible a mí me conviene y si yo creo que el trabajo que estamos publicando vale la pena lo hago con más ganas todavía pero esa no es la postura que tienen normalmente las secretarías de cultura o los institutos de cultura ahora que las ganas editoriales le apuestan a los institutos ustedes ya buscan una forma de comercializar a través o me sentían los hijos como algo como material que es justo el proceso bueno lo que pasa es que a mí me contactaron unos amigos en México que se dicen ser la primera editorial que hace ebooks en realidad o sea hay muchos que desde hace años dicen que son las primeras editoriales de ebooks pues realmente lo que vendían era pdf o cosas así entonces ellos si hacen los libros no se meten a hacer todo en html y elaboran bla 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 yo ya tengo un libro con ellos que tengo apalabrado este apuntes de un escritor malo que saldría en noviembre y realmente como es una plataforma que desconocemos por completo o sea en ese sentido ellos lo que utilizan es el documento en Word o sea ellos no les sirve nada diseñado ni nada porque no se respeta o sea al hacer el cambio se pierden todos los los lineamientos de design o el programa con el que se trabaje entonces prefieren trabajar en Word en el caso de nosotros pues que tenemos ya formatos más o menos hechos con los libros ellos pues van a tratar de hacer alguna especie como de adaptación algo que se parezca pero pues también son un editorial y también tienen querrán en algún momento pues hacer su propia versión y están completamente libres con ellos estamos trabajando más o menos de cerca intercambiando a los autores o pues si yo ahorita no tengo chance de publicar a un autor posiblemente yo sí y así sucedió con Guillermo Rubio que es el autor de una novela que se llamó Pasito Tuntún que salió en el 2004 no sé cuándo que ya prácticamente se agotó tiraron 5 mil ejemplares y ya no va a renovar el contrato con la editorial quería que yo lo sacara yo no tengo lana entonces va a presentar a unos amigos que hacen ebooks ellos sí se interesaron y se lo van a sacar entonces estamos haciendo ese trabajo así como de intercambio pero en realidad nosotros como desconocemos por completo cómo se hace ese material nosotros sí queremos seguir sacando los libros y así como dices que sea una sí que sí era muy netichista con mi libro entonces con los libros que compraba y los apreciaban a la noche cuando nadie me veía entonces sí quisiera que los libros que saca la editorial signifiquen eso para quien los compre la gente de los ebooks es ediciones malaleta no, libros malaleta así nada más dando mala letra en google aparece de inmediato tiene una página en internet tiene un blog ahí se pueden ver los libros que tienen y se pueden descargar fragmentos pequeños gratis para darse una idea de lo que es el libro este sí no te enteraste nada pues bueno pues bueno pues damos por concluida la mesa 15 editoriales independientes sigue la hora de comentos no se están tし no 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 no